Un lindo y hermoso jueves. En realidad que cada historia bíblica, cuando la hacemos hacia nosotros y que nuestro corazón arde y el deseo de hacer la voluntad de Dios, podemos entender completamente lo que el Espíritu está haciendo en cada corazón. Por eso, en este día jueves, vamos a ver el significado de la cruz. Porque es fácil creer que Cristo murió por nosotros, pero no es el todo, sino es el principio de que el hombre tiene que reconocer el gran sacrificio que se hizo por nosotros. ¿Qué hay que hacer hoy nosotros? ¿Cómo podemos lograr en realidad que el Padre nos acepte? ¿Qué hay que realizar hoy acerca de este hermoso tema, el significado de la cruz? Nuevamente, el Pastor José Boro está aquí para ayudarnos a entender y comprender esta hermosa pregunta, el significado de la cruz. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Que Dios nos bendiga a todos. Tenemos palabras bien, bien poderosas para hacer este día de hoy. Y yo quisiera, mis queridos, que antes de entrar en esa materia, en ese espacio, tengamos una palabra de oración. Invitemos al Espíritu Santo. Pastor, adelante. Señor y Amante Padre, gracias, Padre, por esta semana que nos estás dando. Gracias, Padre, por el estudio acerca de estas grandes palabras, Señor, de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz. En verdad, Padre, pues nadie desea la muerte de nadie en el sufrimiento de nadie. Pero sabemos, Padre, que por el pecado, esta tierra y la humanidad tendríamos que sufrir. Pero ese sufrimiento tan grande que habríamos de tener, tu Hijo vino para cumplir, Padre, con esta profecía y poder, Señor, rescatar al hombre para llevarlo ante tu presencia. Oh, Padre, te pedimos que te quedes con nosotros este momento para estudiar y meditar esta tu palabra. Y permítenos, Señor, en realidad, poder, Padre, entender el significado de la cruz. Te pedimos este favor en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos, estamos en un precioso momento y es justamente el momento del significado de la cruz. ¿Qué era la cruz antes? Antes de Cristo. La cruz era una vergüenza. A quien clavaban en una cruz, todos se mofaban, todos sabían que era un delincuente, que había hecho algo, que había violado los principios de la sociedad, los mandamientos de la sociedad. Y entonces era clavado en una cruz. Y con Cristo, pues, realmente sí, porque nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz, pero Él lo hizo por nosotros. O sea, Él se hizo pecado por nosotros. Ahora bien, cuando todo el planeta, cuando todo el mundo vio, y los mundos no caídos vio, que Cristo no había hecho nada para merecer ese tipo de muerte. Cuando todos vieron que era inocente, cuando se comprendió que el juicio que le hicieron a Cristo era un juicio equivocado, era un juicio ilegal. O sea, no tenía la verdad presente de hacer ese juicio de la manera como lo hicieron. Un juicio de contratar personas para que lo injuriaran y testificaran contra él. Un juicio de noche. O sea, todas las partes que encierra esa noche de jueves cuando apresaron a Cristo. Todo lo que se hizo, desde la cena con los discípulos hasta la cruz, todo fue ilegal. Ilegal. Entonces, la cruz toma significado cuando se comprueba toda esta verdad en Cristo e injustamente clavado en una cruz. Porque Satanás usó la gente, la gente que no tiene el raciocinio, la gente que materialista, la gente que quería ser, que quería autocatalogarse como poderoso, como Dios. Lo hizo, lo usó Satanás para hacerle esto a Cristo. Pero, mis queridos, la cruz toma sentido ahí. Ahora todo mundo sabe que cuando ve una cruz, sabe que Cristo, el Salvador, anda por ahí. La cruz, mis queridos, dice que es el centro, el centro mismo de la historia de la salvación. Eso es la cruz. El centro de la salvación del hombre. El derrote de Satanás es la cruz. Porque en esa cruz, que estaba en el centro, Cristo con los brazos abiertos, arropando, llamando al mundo entero a que venga a Él. Eso toma un significado extraordinario, mis queridos. Pero, el mundo todavía tiene la cruz como algo ilógico y real. ¿Por qué? Porque la eternidad no alcanza para que nosotros podamos comprender ese significado. ¿Y saben qué dice Pablo? Miren, Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 1 y el versículo 18. Hasta, vamos a correr y corriendo texto, hasta el 24. Primero, los Corintios 1, 18 al 24. Para que ustedes vean cómo le llaman a algunas personas, incluso a la cruz, a los creyentes. ¿Qué pasa con los judíos y qué pasa con los gentiles que somos nosotros hoy? Primero, los Corintios, capítulo 18, y los versículos, capítulo 1, perdón. Primero, los Corintios, capítulo 1, versículo 18, hasta el 24. Si es primero, los Corintios, aquí nos dice así. Porque la palabra de la cruz, que es el tema que estamos estudiando hoy, es locura. A los que se pierden, claro, es una locura. Porque ellos no hacen nada de lo que pasó en la cruz. No deja que lo claven, solamente hay que salir corriendo o decir, ya, yo no voy a seguir en esto. Y ya, es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria a ti, oh Dios del cielo. Gloria. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? De este siglo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es una bendición el hecho de que nosotros, al mirar a Cristo, miremos que realmente hay un ser que lo dio todo por nosotros. Que el rey del universo, el que de él es la plata y el oro, el que hizo los cielos, hizo los tiempos, hizo todo, que no venga, se humille tanto naciendo de una mujer, naciendo de una mujer, naciendo en un pesebre. Que toda su trayectoria sea Nazaret, un lugar pésimo para vivir, con mucha delincuencia, que como dijo Natanael, que si podía salir algo bueno de ahí, algo bueno salió. Y fue Cristo. Y ese Cristo que nació en Nazaret, en el lugar más paupérrimo, en el lugar más rechazado en la tierra en aquellos entonces, ese es mi salvador. A ese yo me apego. Ese es el que transformó el mundo. Ese es el que hizo historia en el planeta tierra. Antes de Cristo y después de Cristo. Las cosas han cambiado mucho, mis queridos. Y nosotros tenemos, hemos visto la salvación en nuestros ojos. Por eso es que cada día clamamos el nombre de Cristo. Por eso es que cada día creemos en él. Porque fue tan grandioso ese hecho, ese espacio, esos 30 años, fueron tan grandiosos, que nosotros hoy no lo queremos desaprovechar. Y nos afianzamos. Queridos, si estamos bien, vamos a ser salvos. Si estamos mal, no perdemos nada. Todo sigue igual. Pero si Cristo es nuestra salvación, que así lo creemos, seremos salvos. Y seremos llenos de vida eterna, como él lo dice en Juan 3.16, Pastor Romero. Así es, Pastor. En verdad que el significado de la cruz... Así es. Creo que muchos todavía no lo han entendido. Nosotros vemos en su palabra desde Génesis, como es la promesa para nuestros primeros padres. Así es. Y aún desde ahí, ya se estaba diciendo a Dan y a Eva, el gran sacrificio. Realmente lo que era separarse de Dios. Pero el diablo, aún ahí, buscó la manera de engañar. Y no nomás ahí, hoy en día, sigue engañando. Así es. Hablando. Así es. Y creyendo y hacer creer que él puede hacer muchas mejoras en la humanidad y en esta tierra. Realmente, hoy en día, en vez de que la humanidad y la tierra estén mejor, va empeorando. Y va empeorando porque muchos no han querido reconocer la cruz de Cristo. Sí. Si reconocieran la cruz del Señor, se dieran cuenta que en realidad es el único que tiene el poder para poder transformar hasta la vida de un individuo. Miren. Así es. La historia que nos cuenta este hermoso libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 474, dice ella, en su primera exhibición de desafecto, Satanás fue muy astuto. Solamente afirmaba que lo que quería era lograr un mejor estado de cosas. Y además, hacer grandes mejoras, indujo a la primera pareja a separarse de Dios, a apartarse de su lealtad a los mandamientos divinos. Y esto es lo que el enemigo hoy en día está buscando. Que el hombre, que aún que vea la cruz, pero no vea lo que Dios quiere que se cumpla. Mira, miren hermanos, si nosotros vemos en las palabras de Jesús, siempre dirigiendo a sus discípulos y a todos sus seguidores a cumplir los mandatos del Señor. Pero hoy el enemigo se ha encargado de distraer a los cristianos y de no ver la cruz para que no vean los mandamientos de Dios. Creyendo que solamente en su mentalidad y su apogeo, ellos pueden hacer cambios en la vida cristiana. No, el que hace los cambios es el Espíritu Santo y no la persona. Por eso ella nos sigue diciendo, En torno al mismo punto en que son tentadas y fracasan miles de personas hoy en día. Es decir, por medio de sus propios vanos pensamientos. O es que no, la palabra de Dios no es así. No tienes por qué ni buscar la manera de guardar los mandamientos de Dios. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios, dice el pensamiento humano y la mente satánica. Así es. Si Cristo lo logró humanamente, también el hombre en el poder del Señor puede lograr obedecer los mandamientos del Señor. Así es. Miren esta otra cita. Dice ella en Testimonios por la Iglesia, ahora tomo 6, nos dice. Al llevar la penalidad del pecado, al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos los que mueren con fe. Dios, en forma humana, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al morir, Cristo aseguró la vida eterna a todos los que crean en Él. Y condenó al instigador del pecado y la deslealtad a sufrir la pena del pecado, que es la muerte eterna. Así es. Mi hermano, tú tienes que reconocer que el que nos hizo es un Dios de poder. Así es. Y que un día, mi hermano, obedezcas o no, Dios te va a volver a dar la vida. Así es. Y te va a dar la vida para que veas que lo que estaba escrito era verdad. Y para que veas en aquellos que realmente resucitaron y que ahora están al lado del que tú no quisiste estar. Y que están con aquel que obedeció los mandamientos de Dios y que tú nunca los quisiste obedecer. Mira, esta última cita dice, pero muchos sienten que les falta la fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Arrójense estas almas conscientes de su desesperada indignidad en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas, sino miren a Cristo. Mi hermano, mi hermana, no te veas a ti mismo. No te veas y creyendo que tú puedes lograrlo tú solo todo. Espera y pide que sea Dios quien te guíe y te dirija a los pasos de aquel que murió y se entregó por ti y se entregó por mí. Para poder cumplir los mandatos del Señor. Así es que en realidad el significado de la cruz tiene mucho que decirle al ser humano para alcanzar la vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana. Amén. 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 Amén.